Hay muchas veces que ustedes nos preguntan cuestiones que tienen que ver con el ámbito jurídico que nosotros claramente desconocemos. Por eso, lo que hicimos fue ir a buscar a los mejores especialistas, a los que realmente saben cómo funcionan las cuestiones judiciales en la ciudad y en la República Argentina. En este caso son los amigos y compañeros del Estudio Jurídico Ojeda que nos van a estar acompañando todos los martes, aquí en el programa de la noche, con distintas temáticas de interés general respecto de cuestiones jurídicas que vos del otro lado nos planteás, que querés saber y que realmente merecen y ameritan ser respuestas por un especialista. En este caso, va a ser la gente del Estudio Jurídico Ojeda, entonces, que hoy nos hable de despidos en tiempos de cuarentena. Algo que a través de un decreto primero se había prohibido, que luego empezó a suceder. A través de qué condiciones se fueron dando estas situaciones que han pasado y ocurrido y por miles aquí en Comodoro y en varios puntos del país, la gente del Estudio Jurídico Ojeda nos habla de despidos en tiempos de cuarentena. ¿Qué es lo que tenés que saber? Escúchalo. Sucede a menudo que o llega la carta documento diciendo que prescinden de los servicios del trabajador, que eso por ahí es lo más común, y una de las realidades que sucede es que el trabajador llega a su puesto de trabajo y no lo dejan ingresar. Y bueno, ahí viene todo un tema porque les dicen que después lo van a llamar, que luego arreglan la indemnización, que esperen, y en todo esto se va pasando el tiempo. Y este tiempo que se pasa es perjudicial para el trabajador. Por eso uno lo que asesora siempre es, me llega una carta documento con un despido, lo ideal es asesorarse para saber exactamente cuánto es lo que me corresponde por indemnización. En caso de que no lo dejen entrar, de manera más urgente, el trabajador tiene que buscar asesoramiento legal porque hay toda una serie de requisitos o de situaciones que uno tiene que hacer, como por ejemplo enviar un telegrama laboral pidiendo que le aclaren su situación, entre otras cosas, y que todo eso va a salvaguardar los derechos del trabajador para que no los pierda. Otro de los temas que está sucediendo es que le piden la renuncia, que renuncie y que después arreglan la indemnización, que después le pagan y muchas otras cosas. Una vez que el trabajador renuncia, pierde todos sus derechos. Renunciar implica eso, renunciar a todo lo que me corresponde, es decir, bueno, no me importa todo lo que me corresponde legalmente y renuncio. No hay que renunciar. Y otro de los temas que hay que tenerlo presente es que en diciembre del año pasado salió un decreto que establecía la doble indemnización para los despidos entre el 13 de diciembre y el 10 de junio. Todos los que han sido despedidos entre el 13 y el 10 de junio, su indemnización se incrementa al doble. Eso hay que tenerlo en cuenta porque es un derecho que el trabajador tiene. Las bajas de salarios en aquellas personas, y más en estos tiempos de pandemia, que se han visto reducidos los salarios, el salario debe conservarse. Si bien hay una excepción, que es cuando los sindicatos o los gremios llegan a un acuerdo, y bueno, en base a esto se baja el salario, que lo que tienden es a conservar la fuente laboral, porque recordemos que el derecho laboral lo que busca es la conservación precisamente del trabajo. Entonces, bueno, si hay un acuerdo de por medio o si el trabajador lo acepta, no se genera un conflicto, pero no puede ser un descuento arbitrario. Gracias. Gracias. Gracias.